La mano continua juntos hacia el sol Quiero presentarles a ustedes a un especialista, pero no es un médico de medicina general ni otro tipo. Tenemos aquí al doctor Bolívar Mena, que él es médico laboral. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Dila, muchas gracias por la invitación realmente, que es muy importante promocionar la seguridad y la salud ocupacional. Claro que sí. Doctor, ¿qué tan importante es que en las empresas, en las instituciones, haya una persona especialista en el tema laboral, en medicina laboral? Sí, realmente es bastante importante. Es bastante importante porque nosotros lo que debemos es promocionar mucho lo que es seguridad y salud ocupacional. Es un conjunto de disciplinas que pretenden en sí disminuir la parte de ausentismo laboral, disminuir la parte de enfermedades profesionales. Es decir, que se materialicen los riesgos que nosotros tenemos en el trabajo. La intención es que todos los riesgos que nosotros tengamos en nuestro puesto de trabajo sean minimizados. Si es que no pueden ser eliminados, deben ser minimizados para que no se materialicen en las personas. Es de mucha importancia y realmente se debe promocionar mucho la parte de promoción y la parte de prevención de este tipo de patologías. Y fomentar la parte de seguridad industrial a nivel de toda la provincia. Claro. Hoy ya se escucha que hay carreras en seguridad y prevención de riesgos. Hay especialistas. Pero todavía en la provincia nos falta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es un poco preocupante la falta de médicos laborales, de médicos que tengan la especialidad en salud laboral. Particularmente en la provincia conozco que hay muy pocos, pero lo importante es tratar de capacitar el talento humano, sí, capacitar el talento humano y promocionar un poco más la parte de salud ocupacional. Eso es una parte fundamental que debemos hacer. Y todas las instituciones dentro de las normativas legales tienen que, los médicos que trabajan en empresas deberían fomentar la parte de una formación formal, valga la redundancia, en universidades para la parte de salud ocupacional. Hoy por hoy, de pronto no contamos con médicos en cada una de las empresas, pero me imagino que ustedes dan charlas, conferencias, asisten a dar algún tipo de información en las empresas, o hay especialistas que acompañan, porque de pronto nos están mirando algunos gerentes, alguna gente que está al frente de instituciones y se preguntarán, bueno, en mi empresa todavía no hay, ¿cómo hacer para acceder al servicio de la prevención? Porque por ahí hay que empezar. Sí, sí, justamente esa es una de las intenciones de estar acá, de promocionar un poco la seguridad. Pero riesgos del trabajo acá aumenta bastante bien la parte de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo. El riesgo del trabajo del Seguro Social es la entidad que tiene que promocionar un poco la parte de seguridad y salud ocupacional. Es el ente oficial que maneja la parte de seguridad y salud ocupacional. Entiendo que el riesgo del trabajo da charlas, da capacitaciones, pero nosotros debemos ya, es un poco de forma general, nosotros debemos proponer, proponer a que se haga eso en cada una de las empresas. Se da la parte de capacitación, de formación, pero son orientaciones, son planes hasta cierto punto generales que nosotros debemos aterrizar en la realidad de nuestras empresas. Como que son responsabilidades que tiene la empresa, por ejemplo, en la utilización de los elementos de las vestimentas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que es algo así tan sencillo. Sí, está dentro de la normativa legal que todos los empleadores deben gestionar los riesgos. Es parte de la normativa legal, es una responsabilidad de los empleadores gestionar los riesgos. Por eso es importante dar a conocer a todos los empresarios, a todos los empleadores, que es parte de su responsabilidad. Y más aún, es importante que una parte fundamental es el programa de vigilancia de la salud de todos los trabajadores. Es una parte fundamental de la seguridad y salud ocupacional y que no se vea esto como un gasto, sino más bien es una inversión. Cuando nosotros hablamos de prevención, nosotros hablamos de prevención, realmente estamos invirtiendo. Y la seguridad y la salud ocupacional siempre van en favor de la productividad. Es decir, nosotros vamos a tener gente sana en los puestos de trabajo, vamos a tratar de disminuir el ausentismo. Sí, y lo más importante, vamos a vigilar y cuidar la parte de la salud de los colaboradores que trabajan en nuestra empresa. Y obviamente esto va a repercutir en la productividad, porque si yo tengo una persona que está en mejores condiciones de salud, vamos a tener una persona mucho más productiva. Doctor Bolívar, queremos agradecerle inmensamente por tomarse el tiempo. Quienes vienen al panel, pues realmente se toman el tiempo, pero sobre todo llegan con la información veraz y oportuna en el momento adecuado. Muchísimas gracias y claro, lo estaremos invitando. Muchas gracias. Ok, y gracias por promocionar la seguridad y la salud.